hola y bienvenidos a otro vídeo más hoy te voy a explicar cómo sobrevivir con ese disco duro que ya está en mal estado cómo utilizar tu sistema de una manera óptima y al mismo tiempo cómo optimizarlo si en este caso sientes que tu sistema está dando muchos problemas que no se pueden pasar archivos de un lugar a otro que genera errores de copia de archivos todo esto lo vamos a solucionar haciendo unos pasos muy sencillos entonces número uno vamos a hacer lo más básico y decirnos a inicio cmd y lo vamos a ejecutar como administrado luego aquí ya que tengo cmd abierto vamos a escribir la siguiente palabra le vamos a dar un espacio vamos a poner slash y vamos a poner el signo de interrogación y le vamos a dar enter automáticamente van a salir estas especificaciones y las especificaciones que vamos a utilizar o las claves que vamos a utilizar para optimizar nuestro sistema va a ser la siguiente vamos a utilizar slash f que nos permite corregir los errores en disco es la sr que nos permite encontrar sectores defectuosos y recuperar la información legible que ésta nos va a permitir solucionar esos problemas donde tú copias un archivo de una carpeta a otra o mueves una carpeta de una ubicación a otra y windows le envía a uno un mensaje que dice que la ubicación no es correcta o que el disco en el que quiere escribir no funciona o algo parecido muy bien como vamos a utilizar esto va a ser muy sencillo vamos a poner de nuevo se ha checa de ese ca o checa dice como lo conocen vamos a poner el flash f espacio y slash r y le vamos a dar ente una vez le damos enter nos va a salir una indicación que nos dice checa dice o el sea checa de list no se puede ejecutar porque otro proceso ya está utilizando el volumen y es cierto en este caso nuestro sistema operativo está funcionando en este disco duro o sea en el c pero si le si se lo queremos hacer a otro disco duro que no es el de nuestro sistema lo único que necesitamos hacer es poner la letra correspondiente acá es muy fácil nos está diciendo seleccione ese para decir sí y luego que nosotros reiniciemos nuestro equipo automáticamente se va a ejecutar el escaneo y va a comenzar la solución a esos problemas recomendable hacer esto cuando tengamos bastante tiempo porque esto se demora mucho y este tiempo va a cambiar dependiendo el tamaño de su disco y la cantidad de problemas que tenga su disco entonces como vamos a revisar si nuestro disco tiene o no tiene problemas vamos a utilizar una herramienta bastante sencilla cristaldix que por lo general usted lo va a poder encontrar en internet totalmente portable de una manera gratis y lo único que vamos a hacer es irnos al cristaldix lo vamos a abrir con permisos de administrador perfecto en este caso para que ustedes evidencien que el único disco que tengo aquí es alrededor de 320 gigas y que ya llevo tres meses utilizándolo para poder hacer este vídeo en este caso yo tengo un sector y dos sectores dañados en este caso lo vamos a catalogar así porque en realidad son más sectores dañados luego nos vamos a pasar acá riesgo y me dice que hay 464 reasignados o sea sectores dañados y tengo 176 pendientes lo que vamos a hacer es que por medio del chk disc vamos a reorganizar todo eso vamos a optimizar nuestro sistema o nuestro disco para que deje todo lo que estamos utilizando en las partes que estén funcionando mejor de nuestro disco si en este caso no salen amarillo no se dice en riesgo si no salen rojo o en naranja es de suma importancia que cambien el disco duro ya porque ya no hay más remedio cuando está en amarillo con esto podemos durar unos dos tres inclusive hasta unos cuatro meses pero teniendo en cuenta que podemos perder nuestra información que un día de estos el sistema operativo se puede dañar hay que tener en cuenta esto que sólo es para prolongar un poco la vida de este disco mientras podemos cambiarlo en este caso si tu sistema tiene el disco duro en buen estado que dice que está en buen estado este método que estamos utilizando con el chk disc va a ayudar a optimizar tu sistema de una manera muy eficiente listos en este caso yo le voy a dar no porque no quiero que en mi siguiente reinicio haga esto porque yo ya utilice este método lo cierro y luego lo siguiente que vamos a hacer es bastante fácil luego de que se reinicie de que solucione todo este tema vamos a pasarnos aquí a disco duro le vamos a dar clic contrario le vamos a dar propiedades luego nos vamos a ir a la opción de liberar espacio y vamos a eliminar todo vamos a seleccionar todas las opciones todas para que para que nuestro sistema limpie todas esas windows update o actualizaciones de sistema que ya no utilizamos que están obsoletas para que también nos limpie todos esos archivos generados todos esos archivos temporales todo lo que nos genere espacio le vamos a dar liberar espacio vamos a esperar a que ese proceso se haga se complete y luego posteriormente a ello vamos a hacer algo muy sencillo en este caso sería irnos a la herramienta y darle optimizar y desfragmentar unidad de disco vamos a abrir nuestro sisi cleaner y que nos va a permitir ese programa prácticamente solucionar una cantidad de problemas lo primero que vamos a hacer es irnos a registro vamos a darle buscar problemas ya que en este caso le vamos a dar una optimización al sistema totalmente completa listos perfecto aquí nos sale reparar todos los problemas seleccionados queremos hacer una copia le vamos a decir que no en este caso si tú eres novato si no te sientes seguro lo más recomendable es hacer una copia pero pues en este caso le voy a decir que no no es necesario le vamos a dar acá reparar todos los seleccionados vamos a dar cerrar y automáticamente se reparan todos le vamos a dar a buscar cuántas veces sea necesario y luego le vamos a reparar hasta que no nos salga ninguno nos vamos luego a limpiar disco y en este caso como vamos a hacer un mantenimiento totalmente completo a nuestro sistema para que esté óptimo lo que vamos a hacer es seleccionar todas las opciones para que estén más claros de cómo funciona el cc cleaner bases en por el vídeo de luis sánchez que lo voy a dejar aquí va a estar saliendo ahí con el nombre para que lo encuentren de una manera sencilla muy bien una vez le demos acá analizar y le demos ejecutar limpieza va a estar perfecto luego nos vamos a pasar acá las opciones de programas y como vamos a tener la opción cc nicer nos va a salir una lista de programas o selección de programas de todo lo que vamos a poder hacer limpiar y todo y yo personalmente yo hago esto cada 15 días aproximadamente y seleccionó todo son todas las opciones todas 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 en mi caso pero su caso es distinto así que recomiendo mucho revisar qué es lo que quiere como dejar las contraseñas guardadas si usted quiere dejar algún tipo de historia en algún navegador si quiere dejar las contraseñas guardadas ejemplo en su steam una vez hecho esto automáticamente su sistema va a estar todavía y usted lo va a sentir más óptimo más limpio más más eficiente por último lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta como esta que se llama driver buster sino primordialmente nos vamos a ir a la página de nuestro fabricante del que creó nuestro computador vamos a buscar nuestro modelo en mi caso es un latitud es 6440 vamos a buscar los drivers correspondientes al sistema operativo que tenemos vamos a revisar si los drivers del fabricante son más actuales que los que tenemos actualmente como revisamos si nuestros drivers son o no son actuales nos vamos a administrador de dispositivos una vez en administrador de dispositivos vamos a seleccionar alguno de nuestros drivers ejemplo voy a utilizar el de la adaptador gráfico le voy a dar clic contrario le voy a dar propiedades me voy a ir a controlador a la pestaña controlador y voy a mirar la versión versión de controlador 20.1915 etc etc luego aquí voy a buscar ese driver el driver el driver de resolución como se conoce lo voy a buscar acá y voy a revisar la fecha cuál es el más actualizado en este caso a mí me decía que el más actualizado es del 16 del 10 del 2017 y por acá tengo uno que es del 07 del 2018 voy a descargar y voy a actualizar uno por uno personalmente personalmente también recomiendo una de estas aplicaciones que después de utilizarla me gustó bastante por su sencillez porque no instala cosas innecesarias y porque tampoco nos deja carpetas dentro de nuestro sistema que se ejecuten en segundo plano como lo que sucede con el driver pack solution en este caso vamos a poder descargar la opción que es totalmente pequeña de 4 megabytes o la completa que es de 14.2 gigabytes que es para actualizar nuestros divers lo podemos hacer la podemos descargar y es muy falso y automáticamente nuestro sistema va a estar muy óptimo y va a funcionar de una manera muy óptima y en este caso ustedes están dando cuenta que a mí me abre las aplicaciones muy rápido la sierra y al mismo tiempo estoy grabando nos vemos hasta un próximo vídeo chao pues si te ha gustado el vídeo no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir subiendo contenido quieres conocer más sobre el material del canal dale click a alguno de los vídeos que sale en pantalla